¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está grandota! ¡Cómo pasa el tiempo! ¿Verdad? ¡Horta de horto! ¡Ah, dale, reina! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aquí voy a andar! ¡Ja! ¡Hola! 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para darle con los churritos ¿Con qué carguita es? ¿Cocodate, lechera o con la pescita? Con la boca. A ver si te pongas. ¿Con qué lo quieres, chocolate? ¿Con todo? ¿Con la boca, no? Sí. ¿Con qué lo quieres, chocolate? ¿Con la boca, no? ¿Qué? ¿Con el giro? ¿Con qué lo quieres, chocolate? Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 Buenas tardes. Ven. 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 ¡Suscríbete! 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 De Coltonga para el mundo. Saluda a Teo. Saluda a Teo. A ver cómo se ve. A ver cómo sale. A ver. Saluda a Teo. Una, dos, tres. Listo. A ver va a estar incluida la página. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Teo? Teo. Teo. Está muy chiquito. ¿Cuánto tiene de nacido? Tres meses. Ah, ya. Es chihuahuita, ¿no? Sí, chihuahuita. Ah, ya. Con mucho va a llegar así, ¿no? Sí, sí, no crecen mucho. Es que esa raza así, pequeñita. Está bien. También aquí andan, ¿no? Está bien. Es el primer día del niño. Sí, es el primer día del niño. Los criterios de ese niño. Exacto. Ah, la, la, la. Ah, ya. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? ¿Quieres? Muchas gracias. No, ya vi que venías preparado. A las 5 va a haber fallas en el mapa, que vengas. A las 5 va a haber fallas en el mapa, que vengas, que vengas, que vengas, que vengas, que vengas. A las 5 va a haber fallas en el mapa, que vengas, que vengas, que vengas, que vengas. Ya todos ya intercambiaron. Ya están todos los niños. ¿Quieres más palitas? Ahí está bien, muchas gracias. ¿En serio? Aquí voy a andar un rato más. ¿Ya mero, don Polo? Ya mero, ya mero. ¿Ya pasaron todos los niños? No, tu pierna, cuantan unas que no hay. Ah, lo que saca más. Está bien. ¿Quieres más palitas? ¿Qué quieres? ¿Con el coquillado, con la lechera, con la azúcar? ¿Con el coquillado? ¿Con qué quieres? ¿Con el coquillado? Gracias. Gracias. Cuñado. ¿Qué dice pizza de reportero? ¿Cómo vienen a comer? ¿Cómo vienen a comer? ¿Cómo vienen a comer? ¿Cómo vienen a comer? ¿Cómo ven? Está bien. Está bien. ¿Qué es? ¿Qué es? No, yo recordé mi caballo. ¡Ah, bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¿Va? ¿Y eso no fue reportero ahí? También soy, creador de contenidos a Televisa de Salud. ¿Ah, sí? No, no, no. Es el fotógrafo. ¿Está bien? Y el fotógrafo estábamos. Cómo mandó? ¿Qué es? Sí, ¿sí? ¿Estás bien? ¡C clothógrafo! ¡Qué es! ¡Qué es lo que estáis! ¡Qué es lo que estáis! ¡Ahh! ¡Qué es lo que estáis! ¡Cя todo lo que estáis! Gracias. 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 Voy a andar por aquí un ratito más. Voy a andar por aquí un ratito más. ¡Ah! ¡Alou! 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Hacia la piñata. Gracias. Gracias. ¿No les sirvió siempre el...? Encontrar uno más grande. Está bien, uno de las posadas. ¿Quién? Entonces no,iece. Vienes, hay uno. zona del día. Con el día de hoy. Con el día de hoy. Contré. No. Viento, only. ¿Qué pasa ahí? 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 Cuidado, cuidado, carro, carro ¿Qué pasa ahí? 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 Yo sea... ¿Qué pasa ahí? ¡No. ¡Arriba! 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 ¡Recórrenlo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Eso es lo que se puede hacer Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mételas. ¡Sull! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no es eso! ¡Ya no es eso! Las manos limpias. Un vaso mágico. Uy, qué ma Student. ¡El problema es! ¿Tú es Calo? ¡Es vergüenza caliente! Uy, yo creo que sí. Sí, es unuba. De lo que ha dicho solamente que estamos más fuentes que la gente. ¡Gracias! 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 Ahorita te hubieras agarrado tus pies porque estabas aquí con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!